Ah, pues señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con el que ustedes han estado esperando desde el momento que Tico Man cuenta de uno a... A ver, Tico Man, hoy son Santa Claus en Mundo Geico. Son santas vergueadores, o santas baras. Baras santas. Así que, sí, bueno, por la época, obviamente. No son santas vergas, no. No son santas vergas. No son santas vergas. Entonces, déjame ver... El primero es Santa Claus de Rise of the Guardians, o el arroz de los guardianes. Este, bueno, le decían Mr. North, el señor norte. Ustedes lo ven ahí, es un gran hijo de puta, tiene tatuado malo y bueno en sus brazos. También me acuerdo que andaba a armas en el trineo y mierda así. No recuerdo nada de esa película. Yo no mucho tampoco. O sea, fue olvidable, pero... No, olvidable, pero cabales... Andaba a sables también para combatir contra el malo. No, sí, yo me acuerdo... Es que a mis hijas les gustó y la vi varias veces después en la tele. Que salía el Sandman, era un gordito que estaba atentando. Creo que es el que habían atrapado o algo así. No, lo matan a media movie, pero lo revienden. Y el Jack es como el nuevo... El nuevo guardián. El nuevo guardián que están introduciendo. Jack Frost. Jack Frost. Que es el espíritu del invierno o algo así. Al final quedó de... Y salía la Tooth Fairy que era medio creepy. Que parecía pajarito. Bueno. La número dos. Esta la quiero ver, fíjate. Violet Knight. O Noche Violenta. Que es con David Harbour como Santa Claus. O sea, yo cuando vi los extras de esta movie... Pero es un santa o es él. Santa Claus. Por eso te decía, de que yo cuando supe esta película... Esta creo que fue streaming, nada más. Yo supuse que era un tipo de santa que se mete en una situación donde tiene que usar la violencia. Pero no, al parecer este santa que llegó a esta casa a dejar los regalos en el momento que llegan unos terroristas. Así, a tratar de matar a una gente. Entonces viene él y empieza a repartir vergasas. Y aquí dice que le dan un origen de que es un berserker vikingo reformado. Claro, que después se hizo santa. O sea, ya sabía cómo era. Sabía cómo era. No era su primer masacre. Pero ahí si alguien sabe a dónde está este streameable, porque está interesante. Si mal no recuerdo, salió en streaming directamente esta cosa. ¿Cómo es así que sea? Violet Knight. Noche Violenta. Ahí manden en dónde está streameable. La número tres, Santa Claus de Regular Show. Este tipo es, este santa pues anda un abrigo negro, tiene cola de caballo, tiene un six-pack. Se ve como que es un santa ahí por marzo. Antes que empiece a engordar. No, es que cuando lo conoce es nepotoso santa, de verdad. No, si es que toda la imagen esa invento de las compañías televisivas. Ya la Coca-Cola. Ah, la Coca-Cola. Sino que esto, soy yo. Lo único que es real es la barba. Pues él no es pasoso. Tiene un gran six-pack. Entonces se ve que en ese episodio... No es belly like jelly. No, no. En este episodio de Regular Show sale que él va a detener a un asistente de él que se había escapado con una tecnología que iba a hacer un verbo de cabros. Entonces, bien. Y le reparte un par de trancasos ahí. ¿Y qué serie es esa? Regular Show. Es una caricatura bien. Es un papache y un woodpecker. Ah, yeah, yeah. Es bien. By All Night. Está en Prime y en Apple. A mis viejas les encantaba esa serie. El número cuatro, Klaus. La serie de Grant Morrison. Donde recuenta el origen de Santa Claus. Uy, ese es Santa Claus. Ese es Santa Claus. En sus orígenes medievales. Bueno, no medievales. Está jovencito. Todavía no es el lecho blanco. No se había cazado porque ahí es donde cazaban las caras. Él era un cazador y guerrero que estaba queriendo proteger a los niños de un tirano cruel. Hay una serie de siete paquines publicada en 2015 por Boom Studios. Boom Chacalaca. Y él era un como chamán en esa época. Y después te dan la evolución de que, bueno, eventualmente se hizo Santa Claus. Sí, hizo el Santa que conocemos. Por ahí, haciendo la investigación de esto, encontré imágenes de una como Liga de la Justicia de Santas. Porque dice que hay varias versiones de Santas en diferentes culturas germánicas. Hay una que parece Santa y otra en cultura vikinga. No sé qué entonces. Hicieron el Santa Corp. Hicieron el Justice League de Santas, incluyendo a este tipo. Sí, interesante. Sí, no, sí. Me da ganas de leerla. En la número cinco, Santa Claus de los X-Men. Hubo un especial de Navidad de la Marvel, donde salen los X-Men. Y sale que el Cerebro detecta, ahí lo pueden ver en el panel de arriba, detecta una señal mutante. Que dicen, este es el mutante más poderoso jamás registrado por Cerebro. Y cuando van a buscarlo para decir, bueno, ahí, véngase para acá. Ahí está la Brotherhood of Evil Mutants, que también dicen, ah, hey, hay un mutante poderoso. Ellos lo detectaron también. Ajá, entonces vamos a reclutarlo nosotros. Entonces se arma una pelea, pero al final el Santa, a los mutantes que son malos, los convierte en juguetes. Y después solo les dice, bueno, ahí saluda a X-Men. Y los teletransporta afuera y le borra la memoria de la pelea que tuvieron, la existencia de él. Entonces no se acuerda. Pero se quedó con los juguetes de los malos. Canónicamente, entonces, Santa en los universos Marvel es un mutante. Un mega poderoso. Es que para llegar a todas las casas de todos los niños en una noche, ni Flash. Tiene que ser un speedster. Tiene que ser, tener superpoderes o ser un pedófilo dedicado para ver a todos los niños de todo el mundo. Deja ver, en la número 6 de la DC, el Santa de la DC Comics, hay también un especial de la DC, muestran a Santa visitando a Darkseid en Apocalipsis. Sí, carbón, ahí se lo está entregando. Ajá, y le va a su botón, o sea, ve su lista y dice, no, Darkseid, lo siento. Sí, ese no lo veo como los otros que impone respeto, ese santo. Pero este dice, mire. Parece los chocolatillos. Dice que mire, todas las defensas de misiles, se las esquivó, todas las trampas, se las pasó como si nada. Y aquí está en el cuarto, en Don Darkseid. Pero va echando un mito. Ah, pero está bien tranquilo. Y lo chistoso es que cada vez que vengo me cuesta más venir a Cali, pero aquí te traigo tu call, salud. Y al final Darkseid, que no salga vivo de esto, dice, bueno, nos vemos el otro año. Y ahí lo deja al Darkseid. Entonces, por lo menos para darle verga a las defensas de Darkseid, lo puede hacer. Y está bien afligido el Watchmen. Ah, sí. Es que le dio malas noticias, entonces dice, no. Casi que lo quema ahí. El número 7, el Dark, pero el Santa del Lobo, el especial paramilitar de Navidad. Que en este, bueno, este es un caso especial porque ahí pierde, o sea, Lobos logra matar a Santa. Pero es porque el conejo de Pascua ha contratado al Lobo para que vaya a matar a Santa porque dice, no, este no podemos competir contra Navidad. O sea, Pascua, ¿qué? Van huevos de chocolate. Pascua, guau. Las oportunidades de merchandising no están ahí. Entonces, queremos que te elimines a Santa para nosotros. Agarrar ahí un mercado. Y huele la gran puta el conejo. Entonces va el Lobo ahí y se va a pelear con Santa, pero Santa le sale con cuchillo, así en una pelea uno a uno, donde se le pone, pero al final lo mata. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un gorila, Santa Claus? Eh, porque sí. Oh my God. Lógico, Omar, lógico. Pues sí. Se llama Kong. Sí, obvio. Es un gorila, sí. ¿Qué nombre es la japonesa de un gorila? Eso, arambe. Cuchito. Arambe. El de ahí, el número ocho, Santa de South Park. Que este, el origen de South Park, el mero origen de South Park, el primer, la primera caricatura de South Park, es un especial que lo hicieron siendo estudiantes, creo, los creadores, pero era Santa Claus contra Jesús. Este es el primero. Eso es el primero que hicieron, que ni siquiera existía South Park, o sea, no era, salían unos niños que eventualmente los rediseñaron para ser los protagonistas. Y por ahí, por lo menos cuando ya salió esa historia en la, en la serie, ahí es donde salía el Christmas Pooh, ¿verdad? Eso ya fue. Pues sí, después. Pero, pero sí, el primer corto origen de South Park fue ese, Santa Claus donde se vería con Jesús. Uf, me acuerdo que Santa Claus, y Jesús también. Y que después volvía a salir en otros, en otros episodios, hay uno que se llama Red Sleigh Down, que es como Black Hawk Down. Eh, hay una Woodland Critter Christmas, que también está él matando unos, eh, unos animalitos demoníacos. Eh, y también dice que agarró hachazos a las fuerzas de la imaginación malvada. Eh, eso es irreverente. El número nueve, Futurama, tienen al Santa Robot. Ah, es cierto. El Robot Santa, que es un robot. No, es bueno, el tipo, el tipo castiga a los malos y, 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 y le da regalos a los buenos. Pero, tiene el nivel de bueno, lo tiene demasiado elevado. Por eso da menos. O sea, casi nadie es bueno. A nadie es bueno, y todos los ven malísimos, y, y así, los agarra a matraditazos y a misiles. O sea, no da carbón. Te da misiles. Da plomo. Ese te hace carbón. Te regala plomo, cabal. Y, y la onda es que, por eso, en el siglo 31, toda la mara, en Navidad es una época de miedo. Pues, es una época triste, todo. Ah. A nadie le gusta. Eh, aún, a hoy en día, para muchos papás es una época de miedo. Sí, era financiero. Pues, te es más miedo de que te, te escribían a balazos. Eh, sí, eso es. Ah, bueno, es amigo del Kwanza Bot y el Hanukkah Bot, también. Que son, que son igual de violentos, al parecer. Y, y el único que se le ha visto que le ha dado un regalo es a Soitberg. Uh, es así. Toda la mara, ta, 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 ta. Ah, Soitberg, tenga su juguetillo. Eh, sale así, como que en grejo. Y, el número 10, el Father of Ultra, o el Padre Ultra de Ultraman Ace. Ah, espérate, 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 espérate. Fíjate que en la serie de, déjame ver, de Ultraman Ace, sale el papá de, de Ultra. O sea, que es el papá de todos los. El papá de los Ultras. Ajá, que es el papá, el, el esposo de Mother of Ultra, el papá de Ultraman Taro y Ultraman Ace. Y, el abuelo de Ultraman Taiga. La onda es que, él, en su forma ultramanesca, ese, con cuernos que está ahí, capa y talán. Ajá, que parece a los cachos de, de Lucifer. De Pluto. Ah, de Pluto, sí. Ajá. Eh, la cosa es que, en su forma humanoide, es santa. O sea, ya hay el contraje de santa y capuche y la barba y panzón. Jump the shark, los japoneses con eso. ¿Cuándo, si ese tiburón ya lo pasaron? No, no, no. El tiburón ya se biche, Lucifer. Ahí, ya, va segunda generación de tiburón. No, eh, sushi. Por favor. A ver, así que ahí están los santa perdedores. Y yo quería, hoy quería oír la historia del monstruo. Porque ese monstruo también estaba. Lo que hemos hecho Ultraman, ¿verdad? No, así con todo el... Es extensivo. Sí, pero podemos agarrar algo. Claro. Gracias. Gracias.